Chacho, ahora el presidente Nicolás Maduro encabeza una jornada del plan de desinfección a propósito de la misión Venezuela Bella. Adelante. Buenas tardes a toda Venezuela. Mi saludo desde aquí, desde Caracas. Bendiciones para todo nuestro país. Hoy, miércoles 13 de mayo. Un miércoles muy especial porque es el miércoles de la misión Venezuela Bella. Quinta jornada de la misión Venezuela Bella. Para el embellecimiento, la limpieza, la desinfección y el trabajo comunitario que lleve todo a las plazas, autopistas, parques, lugares públicos, centros hospitalarios. Quinta jornada de la misión Venezuela Bella. Bueno, mis saludos. Aquí está la vicepresidenta ejecutiva, coordinadora general del Estado Mayor de la misión Venezuela Bella, que lanzamos hace un año y un poco más. Está la jefa nacional de la misión Venezuela Bella, la compañera Jaqueline Faría. Está el vicepresidente de servicios públicos, Néstor Reverol, siempre muy pendiente de estas tareas. Está nuestro flamante ministro de Cultura, don Ernesto Villegas Polhat, el Benjamín de los Benjamines. Ernesto, preparándonos esta semana para el centenario de nuestro gran Aquiles Nazoa. Humor y amor por siempre, Aquiles Nazoa. Está el ministro Paredes, ministro de Obras Públicas, jefe nacional de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y también nos acompaña siempre presente y siempre consecuente, doña Cilia Flores de Maduro. Cilita, Cilita, siempre presente y consecuente. Bueno, miércoles 13, aquí tengo el reporte, antes que nada siempre el reporte de salud. Primero tengo la encuesta, tengo el reporte, quiero hacer referencia a todos ustedes. Una de las claves, vicepresidenta Delce, del trabajo que hemos hecho desde que la pandemia llegó a Venezuela, un día como hoy, hace dos meses, el 13 de marzo, llegó el reporte de los dos primeros casos de coronavirus en Venezuela. Un día como hoy, hace dos meses. Y yo tenía sobre la mesa un conjunto de opciones que la comisión presidencial me había presentado, estaba estudiando, y yo dije, vamos a acelerar. Y fue cuando decidí iniciar la cuarentena en la región capital, Caracas, Vargas, perdón, La Guaira y Miranda. Acelerar Caracas, La Guaira y Miranda. Y ahí mismo, aparecieron tres casos más, y dije, todo el país, vamos a la cuarentena nacional, hice un llamado a la conciencia, porque todo esto lo hemos hecho por conciencia. Todo lo hemos hecho por el bien común, el bienestar de la familia, la protección general de Venezuela. Decretamos esa cuarentena, y hemos mantenido la cuarentena, fíjate. Estuve hablando el domingo y ayer, de no relajar la cuarentena. Y yo creo que estamos en un altísimo nivel de disciplina, conciencia, y debemos saber que no debemos confiarnos. He estado hablando de los focos, el foco Colombia. Foco Colombia. Colombia, Colombia cada vez está peor. Cali, Medellín, Bogotá, el norte de Santander, Bucaramanga, Cúcuta, impresionante. Impresionante. Dolorosamente impresionante. Y eso impacta directamente a la población venezolana que está huyendo, migrando hacia Venezuela. Huyendo hacia Venezuela, de la xenofobia, del coronavirus, del corona hambre. Huyendo. Vienen huyendo, completo. Despavoridos vienen. Huyendo. A pie se han venido de Perú, de Ecuador, de Colombia. Han caminado a pie desde Bogotá hasta San Antonio del Táchira. Decenas de miles de compatriotas venezolanos. Fíjense ustedes. Hoy tengo que reportar 17 nuevos casos. Puede haber. Fíjense, una oscilación. Una oscilación. Veníamos con dos casos. Después de 14, 12, volvimos a bajar a 2, 1. De estos 17, solo 3 son casos comunitarios. Llamados comunitarios. 14 son importados. 13 de Colombia. Directos. Directos de Colombia. De compatriotas que han venido de Colombia. Los recibimos, le hacemos la prueba al llegar. En el puesto fronterizo, los alojamos, los atendemos. Y a los 14 días, les hacemos la prueba. Y si están negativos, salen. Y los llevamos hasta su casa. Al llegar al Estado, al Yaracuy, a Sucre, a Caracas, son recibidos y se le vuelve a hacer la prueba. Y hacen otra cuarentena. Para proteger a la familia y al pueblo de Venezuela. Bueno, en esa prueba que hicieron en los estados donde llegaron 13 nuevos casos. 13. Paso a explicárselo. Todo esto es importante. Una de las claves de Venezuela es nuestra comunicación como gobernante con toda la población para informar debidamente, a tiempo y con suficientes detalles, todo lo que va aconteciendo. Y llamar a la conciencia, crear conciencia, motivar a esta batalla en la familia, en el hogar, en la comunidad. Esto es muy importante. Así lo creo. Uno de los éxitos del método Venezuela es la comunicación directa que tenemos, la conversación diaria, la explicación permanente de cada caso, de cada situación. Con la verdad. Solo con la verdad. Bueno. 17 nuevos casos. Un resumen. Me pasan aquí. 17 nuevos casos para llegar a 440 confirmados. 440. 13 casos procedentes directos de Colombia. Atendidos por los puntos de atención social integral fronterizo. Un caso con contacto con un viajero que trajimos de Uruguay, Uruguay. Y 3 de transmisión comunitaria. Los casos entonces son 7 en Aragua, 4 en Lara, 3 en Sucre, 1 en Trujillo, 1 en del Temacuro, primer caso en del Temacuro, y 1 en La Guaira. Estos casos son, en el caso del estado de La Guaira, un hombre de 39 años, que ingresó por Apure desde Colombia. Pasó todas sus pruebas y al llegar a La Guaira, en el hospital de campaña se le hizo la prueba positivo. 39 años. Está hospitalizado recibiendo tratamiento. Igual, un joven de 19 años, del estado de Trujillo, municipio de Valera, sector San Luis, comerciante, procedente de Medellín. Pasó por el estado Táchira. Pasó todas las pruebas y al llegar a Trujillo, prueba PCR positivo. Se encuentra en el centro de diagnóstico integral de Valera. Igualmente, hay varios casos del estado Sucre hoy. Tres casos del estado Sucre. Uno de altos de Sucre, municipio de Sucre, agricultor, hipertenso, antecedente de enfermedad renal, tuvo contacto con viajero proveniente del Uruguay. Da positivo, está en el centro de diagnóstico integral de Cumaná, bien atendido. En el municipio de Bermúdez, estado Sucre, una mujer de 61 años, ocupación vigilante, hipertensa, procedente de Bogotá, Colombia. Al llegar a Cumaná, ahí estaba el gobernador Edwin Rojas, le hicieron la prueba positiva. En Cumaná, un niño de un año, un añito, un bebé, sin antecedentes de viaje ni contacto con gente positiva. Es un caso de transmisión comunitaria. Está en el hospital Sentinela, atendido en Cumaná. Atención, estado Sucre, tres casos, estado Sucre, atención. No bajen la guardia. El caso del Tamacuro, nombre de 19 años, en el municipio de Casacoima, ocupación minero. Tuvo contacto con casos positivos del estado Bolívar, y lo llevó hasta del Tamacuro. En Yaracuy, atención, municipio Brusual, en Chivacoa, hombre de 51 años, ocupación vigilante, trabajador de una empresa de alimentos, vinculado a un caso positivo en el foco Los Roques. Este es el foco de la empresa de alimentos. Pero otra empresa. Otra empresa. Donde trabaja también su hermana, que dio positivo en el despistaje. Está en el hospital Sentinela, del estado Yaracuy. Estado Lara, hombre de 23 años. Lara, municipio Irribarrem. Atención, comerciante, procedente de Bogotá. Se vino a pie desde Bogotá, a pie. Y llegó, se le hicieron las pruebas, pero ya traía el coronavirus, lo cultivó, y se le detectó en el estado Lara. Está en el hospital Sentinela, de Barquisimeto. Otro caso de Yaracuy, 23 años, una mujer de 23 años, embarazo de 36 semanas, Silvia. Ya tiene 36 semanas de embarazo. Esta mujer, joven de 23 años, del estado Lara, procedente de Cali, Colombia. Todos los que están llegando, mira, cantidad de casos. Creo que el 60% de los casos de los últimos días ha sido todo de Colombia, todo de Colombia. Está en el hospital Sentinela, a buen cuidado. Hombre de 42 años, estado Lara, municipio Irribarrem, parroquia Juan de Villegas, obrero, proveniente de Cartagena, Colombia. Está a buen resguardo. Una mujer de 16 años, aragua, del consejo, municipio José María Revenga, manicurista, una manicurista, peluquera, procedente de Medellín. Vino a Venezuela, contagiada. Se encuentra en un CDI a buen resguardo. Hombre de 17 años, también del consejo. Acaba de llegar de Medellín. Caso positivo. Se encuentra en un CDI a buen resguardo. Aragua, 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 estado Aragua. Está creciendo los casos en Aragua, pero todos importados. 27 años, un hombre. Municipio Francisco Linares Alcántara, comerciante, procedente de Colombia. También, hombre de 44 años, municipio José Ángel Lama, electricista. Estado Aragua, también. Caso procedente de Cali, Colombia. Cali, Colombia. Hombre de 50 años, estado de Aragua, municipio Girardot, Maracay. Hombre procedente de Colombia, es un docente. Puede ser un docente a Colombia. Cuando hay tanto trabajo en Venezuela. En mi comentario, pues. Acéptenme en mi comentario. Vino perseguido por la xenofobia, despreciado, golpeado, en la miseria y con coronavirus. Lo estamos tratando con dignidad, con cariño, con ciencia y amor. Está en un CDI sentinela. Este hombre de 50 años. Habrá que reincorporarlo a una escuela, a un liceo, para que venga a trabajar con dignidad. Mujer de 46 años. Aragua. El municipio de José Félix Rivas. Asmática. Es contadora. Acaba de llegar de Bogotá. Dio positivo. Y Aragua, el último caso, un niño, un bebé de dos años. Del municipio de José Félix Rivas. Nieto, este niño nieto, del caso anterior que les decía, de la mujer de 46 años. Su nietico. Se lo llevaron para Colombia. Y ahora lo traen enfermo. Ahí está. A buen resguardo el niño. Con amor. Porque en Venezuela damos amor. Solidaridad cristiana. Y atención científica. Afortunadamente. Este es el reporte dramático. Digo yo, 17 casos. Atención Venezuela. Estamos elevando las medidas de prevención en la frontera. El foco Colombia. Por Paraguachón. Por el Táchira. Por Apure. El foco Brasil. Por Santalén de Guayrén. Son las amenazas para Venezuela. Por eso tenemos que extremar las medidas. Señora Vicepresidenta. Comisión Presidencial. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gobernadores. Gobernadoras. Protectores. Extremar las medidas. Extremar las medidas. Porque no nos podemos dejar infectar y contagiar desde Colombia y desde Brasil. Brasil se ha transformado en el centro de la epidemia en América Latina y en el Caribe. Y dicen los expertos que podría ser el centro de la epidemia dentro de un mes, dos meses a nivel mundial ya. Colombia, del mundo. Colombia, saben ustedes, tiene un desastre en la administración de la situación del coronavirus. Un desastre. El pueblo abandonado, privatizado a la salud. Colombia, no hacen las pruebas suficientes. No dicen la verdad de los números. Colombia, es un desastre. Y el pueblo muriendo en las calles de coronavirus, de corona hambre. Colombia. Y estamos rodeados por el sur, por Brasil. Por el oeste, Colombia. Así que vamos a cuidarnos. No será suficiente el número de veces que insista. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Yo quisiera un comentario de la jefa de la comisión presidencial del coronavirus. Por favor. Gracias, presidente. Bueno, completamente cónsono con sus palabras. Hay que tener mucho rigor en todos los controles sanitarios y epidemiológicos de la frontera. Porque el vector de importados es el vector que está predominando en nuestro país. A pesar que Venezuela sigue manteniendo su curva aplanada, esto es una amenaza y un riesgo muy importante que tenemos, tanto de Colombia como de Brasil. Y por eso hemos visto incrementos de los casos y todos concentrados justamente en este foco. Queríamos informar, presidente, que siguiendo sus instrucciones de tener millones de pruebas para el despistaje masivo, bueno, en la cooperación con la República Popular China nos llegó un millón más de pruebas rápidas y el día de mañana ya estamos desplegados por todo el territorio nacional, siempre con el objetivo de buscar los casos, no esperar que el paciente llegue al centro de salud. Nosotros vamos adelante y ha sido la metodología más importante indicada por usted para la prevención del COVID en Venezuela. Correcto. Prevención, prevención. Atención, aquí tengo la encuesta, ya la vamos a comentar. Una encuesta bien interesante porque nos arroja lo que es la opinión, la perspectiva de todo el tratamiento sobre la pandemia y el coronavirus, la situación nueva en cuanto a la atención de salud, el número de casos sospechosos, ya ahí tenemos los datos, fresquecitos, 8.241.941 venezolanos y venezolanas han respondido a la encuesta en tiempo récord. Esto va volando por el sistema carnet de la patria. Nosotros trabajamos en base a datos verídicos, en base a la verdad, cruda verdad, en base a la opinión ciudadana, en base a la consulta permanente. Eso es una de las claves también. Trabajar de cara a la opinión pública, de cara a la población, a la ciudadanía. Trabajar junto a la gente, con la gente, tomarla en cuenta, consultarla, saber su opinión. Todo para ir ajustando, mejorando, perfeccionando la estrategia, los pasos que damos para atender esta pandemia tan peligrosa y que hemos logrado controlar en buena medida. Vámonos nosotros entonces a la misión Venezuela Bella. A la misión Venezuela Bella. Es una misión que hemos adecuado perfectamente para mantener bella las ciudades, los pueblos, limpios, desinfectados. Para mantener bella la comunidad, para mantener motivada la familia, mantenga su hogar, mantenga los alrededores de su hogar, mantenga su comunidad limpia, bella, desinfectada. Mantengamos todos los pueblos y ciudades del país limpios, bellos y desinfectados. Vámonos directo a la guaira. Parroquia Carlos Zublet. En la autopista Caracas-La Guaira. Allá está este líder joven, líder de la juventud de La Guaira. El alcalde José Alejandro Terán, junto al equipo de trabajo, allá en toda la jornada de desinfección, en el punto de atención al ciudadano. Adelante, José Alejandro Terán. Un fraterno abrazo, presidente, en nombre del pueblo de La Guaira, de nuestro gobernador, general en jefe García Carneiro. Nos encontramos hoy miércoles, de Venezuela Bella, en el punto de atención al ciudadano, en la autopista Caracas-La Guaira, en compañía del segundo comandante de la SODI-La Guaira, general Francisco Coraspe, así como del coronel Henry Borges, jefe de la misión Barrio Nuevo Tricolor, Protección Civil, Vanessa Rolón. Y nos encontramos cumpliendo sus instrucciones de realizar una jornada de desinfección, mantenimiento, embellecimiento, en el marco de esta gran misión Venezuela Bella, que usted ha desplegado, presidente, y que ya ha cumplido un año. Aquí en la autopista Caracas-La Guaira, tenemos desplegado un total de 12 equipos de desinfección, y estamos aplicándoselo a todos los vehículos que transitan en esta importante arteria vial. Asimismo, estamos realizando también jornadas de mantenimiento, de embellecimiento, de desmalezamiento, por parte de todos los trabajadores y las trabajadoras de esta hermosísima misión Venezuela Bella. Importante destacar, presidente, que en semanas anteriores nos hemos dedicado a atender áreas diversas, tales como los centros de salud en el estado, así como el INAS, donde nos acompañó nuestro ministro de Obras Públicas, general Paredes, y la constituyente Gladys Requena. Asimismo, hemos desinfectado también las plazas, las principales avenidas, áreas comerciales de nuestro estado, para poder garantizar condiciones de salubridad para todo nuestro pueblo. Hoy asumimos este importante reto acá, en la autopista Caracas-La Guaira, una autopista que conecta a la ciudad capital con el principal puerto y aeropuerto del país. Nosotros, presidente, le decimos desde La Guaira que este pueblo cada día está muy organizado, que este pueblo está muy consciente, pero sobre todo que este pueblo le agradece las decisiones oportunas que usted amorosamente ha tomado con mucha responsabilidad para protegerlo de esta pandemia. Nosotros en cada recorrido que ya hemos pesquisado hasta tres veces todo el territorio del estado de La Guaira, nos dice la gente la gran confianza que siente en usted, presidente, y en las decisiones que ha tomado. Este pueblo ha sabido crecerse en las dificultades y con esta misión Venezuela Bella no solamente se ha procurado atender lo estético y no solamente ahora el componente de la salubridad, sino que con esta misión, presidente, también atendemos lo que significa la emocionalidad de nuestro pueblo. Ya que por donde pasan todos estos hombres y mujeres con todo este equipamiento de la misión Barrio Tricolor genera esperanza, genera actitud positiva, genera fe y optimismo en nuestro pueblo de que estamos por el camino correcto junto a usted siempre para superar las dificultades. Dios lo bendiga, presidente, y sigamos poniendo a Venezuela cada vez más bella y protegiendo a nuestro pueblo. Así es, sigamos en cada punto de atención, autopista, avenida, carretera, atendiendo la desinfección de todos los lugares, de los vehículos, creando conciencia, controlando la situación, bueno, metiendo el ojo, entregando todo lo que tiene que ver la información para nuestro pueblo, es muy importante. Ahí estaba el alcalde de la Guaira, joven líder, un líder verdadero, líder popular, además de una gran preparación intelectual, política, de una gran capacidad gerencial. Y desde ahí, vámonos directo aquí, al 23 de enero, parroquia 23 de enero, comuna del Panal 2021. Allá se encuentra la compañera, líder popular también, Blanca Ecao, ministra de comunas y movimientos sociales. Adelante. Saludo, comandante, presidente, aquí estamos, en la combativa parroquia 23 de enero, en esta comuna socialista Panal 2021. Nos acompaña nuestro jefe de gobierno, Darío Viva, está también el general César Oliveros, por barrio Nuevo Barrio Tricolor, y dos voceros de la comuna, voceros del Consejo Ejecutivo de la comuna, nuestra hermana Ana Caona y nuestro hermano Robert. Este pueblo organizado, hoy en Bricop, estas Bricadas Comunales de Trabajo y de Producción, hemos estado haciendo un recorrido para garantizar la desinfección de los espacios, en la textilera, en los cinco módulos de Barrio Adentro, en el espacio del Mercadito Comunal, en la cancha, en la plaza, en la radio comunal, Barrio Arsenal. Un pueblo organizado, un pueblo productivo, que ha asumido este mandato suyo. Entre cuarentena y producción no hay contradicción. Por eso siguen con la panadería, por eso siguen con los patios productivos, por eso siguen empujando una granja comunal, para producir la proteína en la comuna. Pero en medio de lo que es garantizar la salud del pueblo, con la SIC, con nuestras brigadas de salud, garantizando el funcionamiento de cinco comedores. Entre el PAE, la Casa de Alimentación, todo el voluntariado de la comuna, preparando alimentos para las familias vulnerables. Un trabajo y un esfuerzo extraordinario. Yo le voy a pedir a nuestra hermana, Ana Caona, que nos comente sobre esta experiencia de nuestras Bricop. Desde la Comuna Socialista, el PANAL 2021, la Fuerza Patriótica, Alexis Vive, los PANALitos por la Patria, y bueno, todos nuestros comuneros y comuneras, diciéndole a usted y a nuestro pueblo venezolano que aquí no hay pueblo vencido. Los comuneros y comuneras somos sujetos transformadores y asumimos esta lucha contra el COVID. Es necesario garantizarle a nuestro pueblo el tema de la salud, el tema de la alimentación, el tema del resguardo, el tema de que se sienta de que esta pandemia, que es un tema de salud mundial en las comunas, los sujetos sociales transformadores que estamos en el territorio, estamos trabajando día a día, garantizando pues nuestros tapabocas, nuestros aseos de nuestras manos, el tema de la higiene a nuestras casas, el tema de la higiene a nuestros espacios comunes. Bueno, toda una planificación, hemos realizado tapabocas en nuestra empresa de producción textil, hemos activado los comedores con todo el voluntariado de nuestras cocineras de la patria, con todos nuestros consejos comunales, con nuestros CLAC, con nuestras VCH, todos los militantes de la Alexis Vive de noche resguardan la seguridad de este territorio, de esta combativa parroquia 23 de enero. Es necesario resaltar de que aquí está un pueblo que está a la orden de su pueblo, que la revolución chavista siga latiendo en el corazón de cada comunero y estaremos aquí siempre rodilla en tierra, venceremos y comuna nada. Este es un pueblo organizado, ACO por Jotablanca, un pueblo organizado, una organización comunal, una organización productiva, y además al mismo tiempo están incorporados activamente a todo lo que es el plan de enfrentar esta pandemia. En toda Caracas, como ustedes saben, andamos en esto, desinfectando las ciudades, las calles, los centros comerciales, las escuelas, los mercados, las paradas y tal. Ahora estamos aquí en el 23 de enero, acompañando a esta comunidad que está muy bien organizada, que tiene los patios productivos, que tiene la panadería, que tiene el comercio, que se vincula con la comunidad, que tiene el consejo comunal, que tiene la comuna, que tiene de todo, presidente. Este es un pueblo que sigue las líneas de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, la organización popular, comuna o nada, presidente. ¡Adelante, presidente! 23 de enero, Anacaona. Ahí está Anacaona y el liderazgo profundo del 23 de enero, cada vez más activo y unido. Atender, atender permanentemente la necesidad de la comunidad y seguir fortaleciendo toda la idea del poder comunal, el poder comunal, el poder de la comunidad, la unión del vecino, de la vecina, la unión comunitaria, en un poder comunal que se exprese en lo local, que se exprese en lo regional y que se exprese como un gran poder popular en lo nacional. Es una de las claves fundamentales del tiempo histórico que está demostrando pertinencia, como dijo Darío, como dijo Blanca, la pertinencia, la justicia histórica, la vigencia total del ideario del comandante Hugo Chávez, de su ideario, de su doctrina. Nosotros somos hombres de doctrina, de ideas, de valores, de una fuerza espiritual especial que hemos ido cultivando, que hemos ido acrecentando, a la cual se han ido agregando todos los valores espirituales de nuestras raíces, venezolanas, latinoamericanas, caribeñas, todo el ideario político, libertario, bueno, que forma parte de la historia de lucha de 500 años, desde Huaycaipur, desde José Leonardo Chirino, desde Bolívar y la generación de libertadores, desde Ezequiel Zamora, desde Simón Rodríguez, nuestras raíces, y ese ideario agarró cuerpo y fuerza en la constitución, todo el ideario histórico agarró cuerpo aquí, el proyecto nacional Simón Bolívar hecho constitución, aprobado por el pueblo, el proyecto para el siglo XXI, para la vida en armonía, en concordia, para la construcción de una nueva institucionalidad, y para darle la voz y el poder a quien debe tenerlo, al hombre, a la mujer, al ciudadano, a la ciudadana. Por eso es que yo siempre quiero resaltar en cada acto de gobierno, en cada evento, en cada misión, Delsi, Jacqueline, Silvia, siempre quiero resaltar el poder popular, Ernesto, Néstor, Ernesto, Néstor, Paredes, el poder del ciudadano, de la ciudadana, el poder social, es allí una de las claves de la sociedad del futuro, pos-pandemia, COVID-19, porque ya hay un debate en el mundo, ¿cómo va a ser el mundo después de la pandemia? Y el mundo tiene que ser mejor, y romperse los esquemas de élites, de oligarquía, y crear nuevos esquemas, y entregarle el poder al ciudadano, el poder económico, social, cultural, político, el poder, el poder, y ir construyendo, ustedes ven a Anacaona, una joven líder, era niña, era una niña cuando esta constitución fue redactada por el pueblo y aprobada, en referéndum, y de niña ha pasado a una joven líder, por ejemplo, Anacaona, tiene ese nombre tan llamativo, Anacaona, casi como ponerle María Leónza, entonces hay que ir cultivando los valores, un nuevo liderazgo, necesita Venezuela, construido en base a los valores de la solidaridad, del amor, una gran revolución espiritual necesita la humanidad, la revolución del amor, la revolución de la solidaridad, y en ese camino vamos perseverante, perseverante, enfrentando de todo, bloqueos, sanciones, invasiones, atentados, nosotros con Dios, ¿quién en contra? bueno, sigamos pues, misión Venezuela Bella, vale la pena esta misión, unir todo el esfuerzo, todo el esfuerzo del poder popular, de las alcaldías, de las gobernaciones, del gobierno nacional, de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en una gran misión, Venezuela Bella, vámonos directo a Huacara, Estado Carabobo, allá está Johan Castañeda, el alcalde, también un líder, joven, de allá de Huacara, en la autopista regional del centro, pero quieren ver que estamos haciendo, de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste de Venezuela, misión Venezuela Bella, adelante. Gracias presidente, aquí nos encontramos, desde el peaje de Huacara, en el municipio de Huacara, usted, de manera muy responsable, viene dando a través de nuestra vicepresidenta ejecutiva, y que aquí en el Estado Carabobo, la materializa, y le da seguimiento, nuestro gobernador del Estado, Rafael Acaba, el día de hoy, estamos aquí en el marco de la misión, Venezuela Bella, con las instituciones, de la, de barrio Nuevo Barrio Tricolor, Protección Civil, los bomberos, la Guardia Nacional, es decir, todas las instancias de seguridad y prevención, dándole la cara, a todos los usuarios, y a todos los ciudadanos, que transitan, por esta autopista, para poder, realizar, diversas actividades, esta jornada, el día de hoy, contempla, la colocación, de más de 20 mil, litros de hipoclorito, con la intención, pues, es de continuar, contribuyendo, con esas medidas preventivas, contra ese enemigo invisible, ese enemigo, que no descansa, y que nos tiene, a cada uno de nosotros, hoy, dando, eh, resaltar, el enorme esfuerzo, que usted viene haciendo, a pesar, de los bloqueos, a pesar, de los sabotajes, a pesar, de los planes, pagados, por el imperio norteamericano, usted, no ha descansado, ni un solo segundo, para poder, llevar bienestar, y cuidar, a nuestro pueblo, aprovechamos, también, la oportunidad, para pedirle, a toda la ciudadanía, a todo el pueblo de Venezuela, que no relajemos, la cuarentena, esto es, es indispensable, el único héroe, contra el COVID, eres tú mismo, ciudadano, y esto, ha sido, una muestra significativa, que usted, como presidente, ha venido, demostrando, permanentemente, a través, de cada una, de las medidas, aquí en el Piaje, hoy se están, entregando gel antibacterial, se le está entregando, tapabocas, a las personas, se le está, desinfectando, todo lo que es, el vehículo, es decir, y además de eso, dándole un mensaje, a toda nuestra ciudadanía, entendiendo, el rol histórico, que nos corresponde, hoy jugar, hoy Venezuela, es una referencia, en el mundo, gracias a la disciplina social, por eso, es que no podemos, bajar la guardia, y sabemos, que usted, segundo a segundo, va a continuar, monitoreando, y dando las instrucciones, correspondientes, para poder, seguir avanzando, continuamos, al pie de lucha, presidente, adelante. Muy bien, así es. Así es articulado, todo el liderazgo, legítimo, democrático, pacífico, revolucionario, todo el liderazgo, Venezuela, es una realidad, no quieren aceptarla, en la Casa Blanca, fíjense ustedes, lo grave, de lo denunciado, por los propios mercenarios, invasores, fue en la Casa Blanca, el 4 de febrero, del año, de este año, 2020, en que Juan Guaidó, se reunió, con Jordan Guaidó, presidente de Silvercoat, por orden, de Donald Trump, para articular, el plan, el plan, de ataque, e incursión marítima, contra Venezuela, en la Casa Blanca, lo dicen, los propios mercenarios, sería muy fácil, verificar, en la Casa Blanca, la presencia, de Jordan Guaidó, cuántas veces, entró, en el año 2020, en el año 2019, en qué salón, se reunió, con el señor Guaidó, qué conversaron, cuáles fueron, las órdenes, ahí está, planificando ataques, contra nuestra patria, contra la paz, de los venezolanos, desconociendo, que nosotros, somos de verdad, y yo lo digo, y lo repito, como lo dijo, el comandante Chávez, un millón de veces, no es Maduro, aquí en Venezuela, es un pueblo, es un liderazgo colectivo, es la unión, poderosa y profunda, cívico, militar, policial, y no van a poder con eso, hagan lo que hagan, no van a poder con eso, nosotros creemos, en la paz, republicana, en la paz con igualdad, en la paz con independencia, en la paz con armonía, con convivencia, con democracia, con libertad, este año, debe haber elecciones, verdad, si lo permite la pandemia, bueno, presenten sus candidatos, vayamos a la elección, de la asamblea nacional, y los asuntos, entre los venezolanos, los resolvemos, con el voto popular, en las urnas electorales, el día de las elecciones, eligiendo, una nueva asamblea nacional, y gane quien gane, que venga una nueva asamblea nacional, con nuevos brigos, con nuevos aires, para ayudar a la convivencia, a la recuperación del país, al fortalecimiento, a la democracia, ese es mi llamado, yo le hago un llamado, a toda la población venezolana, que rechacemos y repudiemos, activamente, todo acto de terrorismo, todo acto de intervencionismo, todo acto mercenario, que vaya contra la paz, y la convivencia, de los venezolanos, y las venezolanas, no es Maduro, Donald Trump, escúchame, no es Maduro, es un pueblo, que Chávez educó, es la unión cívico-militar, ni tú, ni mil como tú, van a poder con este país, este país puede más, que mil Donald Trump, y mil conspiraciones, y ya lo hemos demostrado, y así debemos continuar, en esa moral, en esa convicción, en la unión profunda, de todo un país, trabajando, valga el comentario, porque es la unión, de un liderazgo, de hombres, de mujeres, un liderazgo legítimo, electo por el voto popular, un liderazgo, profundamente institucional, de verdad verdadíta, como esta madera, de verdad como esta madera, y ese liderazgo, no se le enfrenta, no se le destruye, con 60, con 300, con mil mercenarios, porque además, estamos preparados, para enfrentarlo, en las costas, en las montañas, en las ciudades, en los pueblos, están aceitados, los fusiles, y los misiles, para enfrentarlo, si hay que enfrentarlo, y no hablamos, por hablar, no somos bocazas, no hablamos, con los pies, sobre la tierra, porque queremos paz, no queremos, que los fusiles, tengan que accionar, ni una sola vez, queremos tranquilidad, paz, armonía, y los problemas, entre los venezolanos, y las venezolanas, solo nos incumben, a nosotros, y solo debemos, resolverlo, por las vías, civilizadas, pacíficas, electorales, ese es mi llamado, quien tenga ojos, que vea bien, quien tenga oídos, que escuche, la profundidad, de la realidad venezolana, y pueda haber, este liderazgo, joven, auténtico, verdadero, que ha construido, con mucha seriedad, la revolución bolivariana, fundada, y guiada, por nuestro comandante, Hugo Chávez, y que yo he continuado, con manos firmes, y amorosas, vámonos directo, a la parroquia del recreo, aquí en la ciudad de Caracas, me dicen que están, en una jornada intensa, en Plaza Venezuela, y hay un joven, viceministro, Randy Rodríguez, junto a un joven general, el general, Elio Estrada Paredes, comandante general, de la policía nacional, bolivariana, adelante. Adelante jefe, cumpliendo instrucciones, nuestro mayor general, Néstor Luis Reverol Torres, vicepresidente sectorial, de obras públicas, y servicios, y ministro, de interior justicia, y paz, de acuerdo a los lidiamientos, girados por usted, en el marco del manejo, de la crisis, del COVID-19, me encuentro, en compañía, del general de división, Elio Estrada Paredes, comandante, de la policía nacional, y 350 hombres, y mujeres, de la protección civil, y de la policía nacional, bolivariana, parte, de esa gran fuerza, de tarea, de 20 mil hombres, del sistema nacional, de riesgo, 30 mil hombres, de la policía nacional, bolivariana, y 100 mil hombres, y mujeres, de nuestra fuerza, armada nacional, bolivariana, desde aquí, desde Plaza Venezuela, parroquia, el recreo, municipio, libertador, del distrito capital, espacio geográfico, que nos permite, desplegarnos, en las 22 parroquias, del distrito capital, y el estado Miranda, y la Guaira, donde, con diferentes equipos, y direccionados, por, las ASIC, y los cuadrantes de paz, estaremos desarrollando, esta jornada de desinfección, en el plan nacional, de espacios priorizados, una más, de las 24 horas, que hacemos día a día, 7 días a la semana, de las 293 mil, 406, que se han realizado, en todo el territorio nacional, donde hemos priorizado, 63 mil, 701 espacios, donde, espacios públicos, centros asistenciales, y espacios de transporte, ha sido, nuestra prioridad, aquí, con, este material, que usted, a través de la comisión presidencial, nos ha entregado, y que, además de, 650 máquinas de aspersión, tonelada y media, de hipoclorito de calcio, también, dentro de la dificultad, hemos podido desarrollar, adaptar, preparar, con tecnología nacional, equipos, como motos de tres ruedas, motos de dos ruedas, y hemos podido, acondicionar, todo este equipamiento, además de la adversidad, para poder, atender a nuestro pueblo, aquí, y es importante resaltar, el espíritu, el coraje, y la valentía, de estos héroes, heroínas de azul, de blanco, de naranja, de verde, que hemos estado, desplegados, en todo el territorio nacional, como usted lo ha indicado, con el favor de Dios, para vencer, esta pandemia, además de sus acertadas, indicaciones, y orientaciones, en el marco, de una política pública, que atiende, a su pueblo, donde haremos ejemplo, al mundo, de cómo atender, esta pandemia, y cómo derrotar, al COVID-19, mi comandante jefe, cuente, como usted lo indicó, en estos días, con una mano, defendiendo la patria, y con otra, aquí con su gente, con su pueblo comprometido, para vencer, y derrotar, al COVID-19, así es, venceremos, venceremos, así es, con el favor de Dios, y tanto trabajo, de tanta gente, tanto trabajo, atendiendo, los prioritarios, que es la salud, la desinfección, atendiendo, las indicaciones, de la Organización Mundial, de la Salud, de la Organización, Panamericana, de la Salud, del Consejo, Científico, Venezolano, atendiendo, las indicaciones, de la Comisión, Presidencial, contra el COVID-19, todos los días, y a toda hora, es una prioridad, absoluta, de nuestra, acción, de gobierno, gobernar, 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 para la salud, y la protección, de todos los venezolanos, y todas las venezolanas, yo quisiera que la compañera, Yacalín Faría, bueno, que le ha hecho el seguimiento, a estas cinco jornadas especiales, de limpieza, desinfección, y embellecimiento, me diera su balance, de, esta jornada, y las perspectivas, de la Misión Venezuela Bella, para proteger a nuestro pueblo, en medio de esta pandemia, por favor, compañera. Gracias, presidente, y de nuevo, reconocer, y felicitar, ese esfuerzo, maravilloso, que usted ha conducido, a todo nuestro pueblo, para que, la Misión Venezuela Bella, transformada, en esta, para esta necesidad, pueda acometer, toda, toda esta tarea, hermosa, que estamos ejecutando, esta tarea, es, usted la ha llamado, desde el 15 de abril, así la llamó, limpieza, desinfección, y embellecimiento, estábamos en Venezuela Bella, Venezuela Bella 100%, era la tarea del 2020, usted no las puso, de esa tarea, hemos alcanzado, el 52% de municipios, correcto, 175 municipios, ya tienen trabajo, de la Misión Venezuela Bella, sin embargo, cuando usted exige, que la Misión Venezuela Bella, ahora haga, limpieza y desinfección, la vicepresidenta, nos reorganiza, y dice, ahora vamos a transformarnos, como misión, para agarrar toda la fuerza, de la institución revolucionaria, y salir a desinfectar, es así como, en unidad, con el, protección civil nacional, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, el Ministerio de Obras Públicas, con la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la fuerza infinita, que tiene ese liderazgo, que usted, ha reconocido esta tarde, las alcaldesas, y los alcaldes, nuestras gobernadoras, y nuestros gobernadores, con esa fuerza gigante, que es la institucionalidad, pero, esa fuerza gigantesca, que es la conciencia, de nuestro pueblo, bueno, hemos hecho maravillas, un país, que quisieran ver muchos, agobiado, por el coronavirus, hoy, está exhibiendo, una curva, aplanada, y, más aún, esa curva, lo que dice, es el gran grado, de conciencia, que hay en nuestro país, semana, semana, venimos, haciendo énfasis, en los diferentes sitios públicos, que, nuestro pueblo, puede ir, y debe salir, es decir, empezamos con los mercados, para ir a hacer las compras, usted dijo, el mercado de Katia, para allá no fuimos, y así, cada uno de los mercados, hacer desinfección, los terminales, para los, todos, terminales, y metros de Caracas, para todos, y todos los metros, para todo ese personal, que sí, debe salir a trabajar, el personal de servicio público, que sí, debe salir a trabajar, entonces, tenemos que protegerlo, y tenemos que garantizar la salud, peajes, porque ahí pasa, como lo vimos ahorita, en la Guaira, ahí pasan todos nuestros alimentos, todos los alimentos, que se mueven a lo largo y ancho, del país, pasan por ahí, tenemos que desinfectarlo, tenemos que desinfectar, todas las paradas, tenemos que desinfectar, todos los sitios de transporte, de salud, y los sitios, donde ya usted comenzó, a dar una flexibilización, que es esos espacios, recuperados por la misión, Venezuela Bella, espacios, donde nuestros adultos, y adultas mayores, nuestras niñas, y nuestros niños, tienen horarios, para salir a disfrutar, la desinfección, que significa desinfectar, significa aplicar, presidente, como usted lo ha dicho, esas sustancias químicas, que no son otra cosa, que el cloro, lo hacemos a través, de hipoclorito de sodio, o hipoclorito de calcio, esas sustancias químicas, generan el cloro, que desinfecta, y mata esta molécula, también, lo hacemos, con alcohol, en los hogares, y por eso, la recomendación, que usted siempre da, tenemos que, usted lo dijo, mantener, su hogar, mantener, también dentro del hogar, el gobierno, lo está haciendo, en todos los espacios comunes, ahora, nosotros, en el hogar, tenemos que hacerlo, todas las barandas, todos los pomos de las puertas, la puerta de la nevera, donde va esta mano, y esta mano, ahí tiene que ir, un paño, con alcohol, si no tenemos alcohol, cloro, si no tenemos cloro, agua y jabón, para poder desinfectar, ¿cuántas veces? todas las veces, porque todos los días, nosotros tenemos acceso, a esos sitios, y esos sitios, tienen que estar desinfectados, ¿cómo hacerlo? de arriba hacia abajo, lo último es el piso, vamos, desde los lugares más limpios, hasta donde alcanza la mano, hasta el piso, lo último es el piso, y ya, queda nuestro hogar limpio, queda nuestro metro limpio, queda nuestra parada limpia, es un método, es un método, que lo que hacemos es seguir, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ese método, que hemos, a través de la Comisión Presidencial, lo hemos aprendido, reaprendido, evaluado y mejorado, se está aplicando en Venezuela, hay el plan, como el proyecto Venezuela, ¿verdad? ¿Cómo es que en Venezuela, se mantiene la curva aplanada? ¿Cómo pasó? Bueno, pasó, porque tenemos un presidente, reconocido por el mundo entero, que es nuestro presidente, que ha logrado mantenernos, en esa curva aplanada, y tenemos, todo un pueblo disciplinado, que atiende, todas las órdenes, que da la Comisión Presidencial, así que muchísimas gracias, presidente, por esta labor, que nos ha encomendado, y trabajo en equipo, más nada. Trabajo en equipo, Jaqueline Faría, jefa nacional, de la misión Venezuela Bella, adaptada a esta misión, a las jornadas de lucha, contra el coronavirus, y para muestra, otro botón, vámonos a Cumaná, ¿verdad? Allá está el gobernador, joven líder también, joven líder, trabajador dinámico, Edwin Rojas, en las jornadas de desinfección, del sistema de ferry, Cumaná Margarita, ojo pelado, miren lo que estamos haciendo, adelante. Sí, presidente Nicolás Maduro, desde la Cumaná marinera, y Mariscala, estamos en el plan, de desinfección, tal como usted lo ha ordenado, a nivel nacional, en Sucre, venimos cumpliendo, con esta jornada, me acompaña, todo el equipo, de infraestructura, y servicios públicos, del gobierno bolivariano, y el alcalde, de la ciudad de Cumaná, compañero Luis Sifonte, desde acá, estamos en el terminal, de ferry, nosotros, junto al equipo, de desinfección, barrio tricolor, protección civil, nos encontramos, en este momento, llevando a cabo, la desinfección, de todos los vehículos, que, van a ingresar, al ferry, para ir, a la ciudad de Margarita, a la isla de Margarita, nosotros, llevamos hasta ahora, más de 12 mil, actividades de desinfección, en el estado de Sucre, en los 15 municipios, tenemos desplegado, a todos los alcaldes, a todos los equipos, de protección civil, cuerpos de bomberos, importante, destacar, el trabajo, de estos héroes, que son, los funcionarios, de protección civil, de bomberos, de bomberos municipales, los equipos, también del partido, socialista unido, de Venezuela, que han estado, en estas jornadas preventivas, en plazas, hemos hasta ahora, llevado a cabo, la desinfección, de 17 CDI, de las 18 áreas, de salud integral comunitaria, del estado Sucre, igualmente, hemos estado, en los hospitales, sentinelas, en los terminales, de pasajeros, y con el plan, de prevención, para lo que es, el control, de acceso, y tránsito, hacia la isla, de Margarita, vía, terminales marítimos, y vía, de Chacopata, aquí me acompaña, el alcalde, quien por supuesto, tiene un balance, de lo que hemos hecho, en Cumaná, si, saludos a todo el pueblo, de Venezuela, saludos presidente, como lo ha dicho, nuestro querido hermano, gobernador, Edwin Rojas, nos encontramos acá, en el terminal marítimo, de la ciudad, de Cumaná, en esta jornada, de desinfección, tareas, que hemos cumplido, a lo ancho, largo, de todo, el municipio, Sucre, siguiendo, las instrucciones, que usted, a diario, nos da, hemos estado, en plazas, hemos estado, en el centro, de la ciudad, en distintas avenidas, donde se realizan, actividades comerciales, así como, el despliegue, en cada comunidad, de las siete parroquias, que conforman, nuestro municipio. Bueno, presidente Nicolás Maduro, por otro lado, bueno, Sucre, cumpliendo, con las medidas, de cuarentena, social, nosotros tenemos, un promedio, de más de un 90%, en lo que es, el uso del tapabocas, a nivel de todo el estado, con el esfuerzo, que ha hecho también, la fuerza armada, nacional, bolivariana, la SODI 53, los compañeros, del componente, de la guardia nacional, nuestras policías, pero sobre todo, la conciencia, presidente, del pueblo, de Sucre, el nivel de disciplina, social, el cumplimiento, de todas las instrucciones, que usted da, el pueblo de Sucre, está muy pendiente, hemos llamado, a reforzar, ante, algunas, flexibilizaciones, que hubo, durante estos días atrás, hemos retomado, a nuestro pueblo, que debe, mantenerse en casa, que debe usar, el tapabocas, que no podemos, cantar victoria, como usted dice, hasta que no, esté garantizado, que nuestro pueblo, venezolano, nuestro pueblo, Sucrense, en este caso, esté sano, y salvo, y desde acá, desde este terminal, de ferry, donde ya, la embarcación, está a punto, ya de recibir, los vehículos, que van a la isla, de Margarita, garantizando, el transporte, carga de alimentos, garantizando, el transporte, carga de insumos, médicos, que van al estado, Nueva Esparta, nosotros, como gobierno, responsable, estamos acá, en su nombre, presidente, Nicolás Maduro, garantizando, las medidas, que usted ha dictado, desde Sucre, retornamos, este pase, hasta allá, de que viva la patria, y que viva Sucre, y que viva Venezuela, y que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el oriente, del país, muy bien, aquí estamos, pues en jornada, de trabajo permanente, sin lugar a duda, este es el camino, perseverar en el camino, de la unión nacional, de la disciplina, en la cuarentena, de la conciencia, máxima, del no relajamiento, de las medidas, de protección, de la familia, de la comunidad, de las medidas, de protección, personales, individuales, este es el camino, unir todas las misiones, grandes misiones, para asegurar, la vida de nuestro pueblo, para atender, esta situación, tan grave, única, en la historia, por lo menos, de los últimos, cien años, de la humanidad, Venezuela, si se puede, Venezuela amada, si se puede, que Dios bendiga, a nuestra patria amada, buena jornada, de Venezuela bella, sigamos adelante, sigamos avanzando, les regalo este video, muy bello, que tiene el título de, amanecerá, buenas tardes Venezuela, que viva nuestra patria, muchas gracias.